Las últimas palabras de Wendy Guevara Pues bueno, Wendy Guevara se está despidiendo de la casa de los famosos Diciendo que estuvo bien padre, estuvo chido Pero que al final de cuentas también estaba muy consciente Que se llegaría a esta situación Ya que anteriormente no se había vivido tan así, tan imponente, tan genial, tan estupendo Hasta esta eliminación Porque saben que Bárbara, ellos, piensan que Bárbara es súper fuerte Y que es capaz de eliminar a Wendy Guevara si se le plazca Pero no Tenemos que ver que en realidad sabemos, está cantadísimo, que Bárbara se va Pero eso no es suficiente Sino que simplemente vemos como todos los demás están cayendo en una monotonía En un disfraz y en una circunstancia extrema Que al final de cuentas todos sabemos que de qué se trata Tenemos todo listo para ver la eliminación de Bárbara Pero no para la eliminación de Wendy Todos dicen, especulan, no, que se va Wendy Que porque ella ya se tenía que ir Y al final de cuentas si se va, pues no le conviene nada a la televisora Porque se acabaría todo Después Poncho también se despidió y le dijo Quiero que sepan que me lo llevo en el corazón Menos a Apio Y la verdad, pues ya Todos sabemos que Poncho y Wendy no soportan a Apio Y los dos se lo dijeron, se lo han dicho y siempre lo han manifestado Pero al final de cuentas todos tenemos esta situación De a veces no nos cae una persona O no la podemos ver, sentir y escuchar de manera correcta Yo siento que de eso se trata la casa Tenemos que ver como cada una de estas situaciones van cambiando al respecto Yo la verdad me empezaría demasiado Pero demasiado a suscribir, a compartir y a darle like Para tener más contenido de la casa de los famosos México Nos veremos ahora sí en un próximo video Chao, chao